Hola chicarizadas de FrudaCrespo, bienvenidas nuevamente a tu Loreta Shopping. Estoy super feliz porque nuevamente tengo una mascarilla que te va a encantar, no solamente de verla, pero cuando prepares este tratamiento, porque sé que te va a gustar y te invito a que lo prepares, te va a encantar cuando la apliques en el pelo. Aunque todos los tratamientos naturales son buenos para cuidar nuestro cabello, hay unos que otros, tienen como unas cositas más especiales. Y como estamos aquí para preparar esta mascarilla, vamos a comenzar de una vez. Vamos a buscar una ollita pequeña por ahí en la cocina para que comiences a preparar este tratamiento que ayudará a cuidar tu cabello. Bien chicas, y uno de los ingredientes fabulosos que estaremos utilizando es la leche de coco. De la leche de coco vamos a tomar 200 mililitros y lo vamos a agregar en esta ollita, pero no completo, los 200 mililitros vamos a tomar como 70, una cosa más o menos así como tú puedes ver para agregar en ella. Agárrate mi amor, agárrate porque el siguiente ingrediente que estaremos agregando en este tratamiento que es muy bueno de paso para las chicas que tienen ese cabello maltratado, el cabello seco, alisado químicamente, pintado y todas esas cosas. Vamos a tomar 2 cucharadas de maicena, porque la maicena ayuda a alisar ese pelo, o sea, a nosotras las rizadas no es que se nos va a alisar el pelo, pero si tienes el pelo liso, mi amor, ese ingrediente le dará un, tú sabes, le va a quitar ese crespo, ese encrespamiento, ese pelo. Ya la vamos a mezclar muy bien o no a mezclar, a disolverlo muy bien para que no quede ningún tipo de grumo. Yo lo hago de esta manera, si te gusta hacerlo como otro proceso también, lo puedes hacer, ¿por qué? ¿por qué no? Algo que podemos hacer chicas también si tenemos porosidad alta es agregar 2 cucharadas de leche en polvo, esto ayudará a recuperar ese pelo. Después de mezclarlo completamente como en su ollita, yo lo que voy a hacer es a llevarlo al fuego, pero me voy a quedar como moviéndolo un poco porque estoy atenta a cuando eso empiece a cuajar. Inmediatamente que observe que ya eso está cuajando, pues yo lo voy a tirar, no lo voy a tirar, no, lo voy a quitar del fuego y voy a seguir mezclándolo porque no me gusta dejarlo como mucho en el fuego, pero como te digo, tú puedes hacerlo de la manera más que tú pienses que está mejor. Yo lo hago de esta manera, me quedo ahí hasta que la maicena pues cuaje completamente y voy a dejarla un poquito enfriar, o sea, voy a dejar que la temperatura baje un poco porque voy a agregar este ingrediente, mi amor, que tú si no lo tienes, debes de hacer o buscar la manera de conseguirlo porque son cosas naturales que realmente ayudan a ese cabello afro, ese cabello seco, maltratado, es tan bueno para la piel como para nuestro cabello, por eso voy a agregar una cucharada de manteca de karité, la voy a agregar ya cuando la maicena está un poco tibia, pero que todavía tengo una temperatura para derretir esa manteca y la voy a mezclar muy bien y así como tú lo puedes ver, voy a mezclarlo para incorporarlo bien, 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 bien en lo que es la maicena y ese poquito de leche de coco. Sé muy bien que para muchos de ustedes se le hace difícil conseguir lo que es la manteca de karité o cualquier otra manteca, yo lo sé muy bien, por eso mi amor, vamos a pausar este vídeo aquí, hey, 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 Loretta Chau mi amor, quiere regalarte esto Chelito para conseguir buscar las mantecas naturales que son definitivamente una excelencia para cuidar nuestro cabello, vamos todas a participar porque es una realidad, Loretta Chau quiere que compres mantecas, no tengo aquí nada que te diga, mira está la manteca que te voy a regalar, esto es lo que voy a sortear porque esto es improvisado, aquí está la cantidad que voy a comprar para ti de mantecas, allá abajito usted va a comentar y estará participando en este show mi amor y el domingo próximo, entonces estaremos buscando la ganadora, quiero que realmente recibas tus mantecas pero si no se puede porque la vida es así y así es la vida, pues te mandaría el dinero para que compres algunos productos que contengan mantecas, chicas ahora las dejo con el vídeo de esta semana, bien en otro envase estaré agregando lo que es dos cucharadas de cualquier tratamiento, lo importante para mí es utilizar este tipo de acondicionadores o tratamientos que no tengan sulfato, ni silicona, ni esos agentes químicos que pueden perjudicarnos, ya otra cosa que voy a agregar es una cucharada de aceite de almendras dulce, pues a mi cabello le gusta y le fascina y de paso estaré agregando una cucharada de vinagre de manzana, chicas pues el vinagre de manzana contiene muchísimas propiedades que son riquísimas para nuestro cabello, para cuidarlo, para sellar esas puntas abiertas porque lo que hace es que va a alisar ese pelo, esto lo que va a hacer es que el pelo pueda reflejar mucho mejor lo que es la luz, por eso mi amor el cabello no va a quedar brilloso. En la ollita estaré agregando el resto de la leche de coco y lo voy a mezclar muy muy bien para tener una totalidad de la leche de coco de 200 mililitros que es lo que estoy utilizando en esta receta, cuando eso esté bien mezclado pues lo voy a incorporar a la otra parte en el envase y voy a comenzar a mezclar todos estos ingredientes muy 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 bien y mi amor ya estamos listos, preparé esta cantidad de tratamiento porque la voy a aplicar con el cabello seco y cuando el pelo está seco pues absorbe muchísimo entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Este tratamiento es tan bueno que después de aplicarlo puedo desenredar mi cabello con eso lo podemos hacer cuando los tratamientos son buenos y reaccionan bien con nuestro cabello lo puedes utilizar si tu cabello está necesitando ayuda si tu cabello no lo necesita también puedes utilizarlo porque de esta manera vas a aprovechar todos esos nutrientes que se encuentran en esta mascarilla y le darás una vida saludable a tu pelo y nada chica mi cabello ha quedado bien sueltecito como puedes ver aquí los rizitos como bien marcaditos no se nota tanto porque parece que se me fue la luz quería como aprovechar el día y la luz así para verlo pero creo que se fue espero que este video te guste te recuerdo participar en lo que es este sorteo así es que anímate allá debajo a comentar que estará participando en este sorteo aquí en Morita Show Bix en el próximo video te mostraré la mascarilla que hice para lograr conseguir aún muchísimo más brillo en este cabello también te mostraré la forma para lograr que esos rizos se definan aún mejor y tenga mi amor un brillo espectacular para la chica de porosidad baja si te gusta cuidar tu cabello como a mi no te olvides de suscribirte aquí arribita aquí arribita mi amor para que no te pierdas de las cosas que yo comparto siempre por aquí te voy a dejar también esos videos que te ayudarán a seguir cuidando tu cabello chicas nos vemos en la próxima bye chao chicas 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 Chau.